En nombre del Padre, el Padre y el Espíritu Santo, nos reunimos para celebrar el misterio central de nuestra religión, que es la pasión muerte y resurrección de nuestro sangre. Y al principio ustedes notaron que entraron a una iglesia oscura, que no se veía nada de vida. Entonces salimos afuera, bendijimos el fuego y del fuego bendecido encendimos el sirio pascual que está aquí frente a nosotros. De este sirio se desparramó la luz a cada uno de ustedes con sus velos y la iglesia se iluminó de nuevo. La iglesia, así como estaba en los oscuras, es el símbolo del mundo en el que vivimos. Y cada uno de ustedes, cada uno de ustedes tiene que iluminar con la vela que se les dio el día de los días. Entonces la fiesta que celebramos hoy es la fiesta de la luz, es la fiesta del apostolado de la luz. Lo que cada uno de ustedes tiene que hacer donde vive, donde trabaja, donde se relaciona con los demás. De eso se trata, de eso se tratan estos 50 días. Para esto nos preparamos cuatro semanas, ¿qué parece? Con el ayuno, la penitencia, la oración, la limosna, las horas de misericordia. Para hacer, para atraer a la muerte lo que nosotros hemos hecho. Y celebrar estos 50 días como si fuera un solo día, la fiesta de la pascada. Entonces, qué bueno fuera si la vela que hoy encendieron, que recuerdo el recuerdo de su vida. Todos los rincones de este mundo con la luz de Cristo. El mundo, sus compañeros de trabajo, sus amigos, sus familiares, esperan que ustedes se iluminen en su vida. Que ustedes demuestran el camino, el rumbo y ya. Entonces, si se fijan en el Evangelio que acabamos de escuchar para la mesa de hoy, van estas mujeres apresuradas con aromas, especies para embalsamar el recuerdo de Jesús. Y lo que encuentran es un ángel y les dice, no se asusten, lo que ustedes buscan no está aquí. Si ustedes se fijan, la inmensa mayoría de la gente vive como asustada. ¿Por qué? Porque creen que lo que buscan está aquí. La paz verdadera, la tranquilidad verdadera. La alegría verdadera es nuestra. Aquí estamos de paso, de paso nada más. Las cosas que usamos, las cosas que poseemos, las usamos para lo que son y nada más. No nos apegamos a las cosas, no dependemos, como lo vamos a ver los próximos amigos. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos. Que Él se aparece en la carne, pero no depende de la carne. Como dependemos tanto nosotros. Entonces, lo que nosotros necesitamos no está aquí. Y qué bueno fuera si cada uno de ustedes se lo pudiera decir a sus familiares, a sus compañeros de trabajo. Lo que ustedes buscan no está aquí. Esta no es la patria de los genéticos. O sea, nosotros buscamos una tierra nueva, un cielo nuevo, como dice la Sagrada Cultura, donde hunde la justicia. Entonces, ojalá que nosotros percebremos en la gracia, en la luz, estos 50 días de la fiesta, de la Pascua. ¿Qué es lo que les deseo a cada uno de ustedes? Gracias.